familia bienvenidos todos a este nuevo vídeo en el día de hoy voy a preparar una deliciosa chicha de piña acompañada con unas fresas así que acompáñenme en este vídeo en cocina con liney bueno y como todo entra por la vista quiero que te quedes viendo este vídeo para ver cómo se prepara esta delicia bueno familia y lo primero que vamos a hacer es montar el caldero echarle el agüita mientras estamos allá con el procedimiento de picar la piña y la fresa bueno coge por el moño esa piña y arranque cerro y quítale esas cáscaras pélala de la mejor manera como a ti te guste yo la pelea así de esta forma y con esas cáscaras y pícalas en trocitos en pedacitos y embúteselas al caldero es que de las toditas porque esto le va a dar textura y coge esa pulpita y pícala en rodajas así como la estás viendo ahí en pantalla pícala en trocitos y échasela también no voy a dejar nada 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 no 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 voy a hacer trampas ni te la vayas a comer tampoco con sal échasela también el caldero esto le va a dar un complemento genuino a esta delicia que vamos a preparar y que ya se viene en camino y échele un chorro de arroz a eso échale arrocito 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 échale para que espese y vamos a esperar que hierva vamos a echarle los clavitos también clavitos de cuatro pulgadas de tres pulgadas los que tú quieras hoy el saludo en especial es para angibés giraldo día que nos ve desde la loma cesar un saludo para ti prima hermana dios te bendiga y ya esta jugada ya está casi que culmina vamos a echarla a la licuadora y vamos a limpar bien esta chichita y vamos a pasarla por el colador así como la estás viendo ahí dan ran 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 y vamos a revolver y que comience la revolvedera de la revolver tina mi gente vamos a tomar unas fresas mírala como la peja y bien jugosita bien bacanitas así como la vez en pantalla vamos a lavarla y vamos a botarle esa agüita y vamos a echarle a la licuadora con un toquecito más de agua claro porque no la podemos echar seca en el vaso sí y vamos a licuarla después que la licuemos bien mi gente vamos a echarla aquí junto con la piña que ya hemos licuado y el arrucito y vamos a mezclar y vamos a batir esto bien bacano hay papá vamos a sacarle todo el estrato a esta fresa y este va a ser el complemento de este potencial gastronómico y vamos a echarle también un vendaval de azúcar al gusto que usted lo desee mira ya tenemos por aquí una jarrita hay papá con un estilo propio ya tenemos el hielito picado nada de refrigeración nada aquí compramos juguete y le embutimos a esto y vamos a echarla vamos a presentarla mira esta es la presentación del día de hoy mira esa delicia como nos quedó y la cosa es ahora saborear bueno familia y así quedó la presentación en el día de hoy miren esta delicia mirenla como la pueden observar mucha berraquera mucha cosa bacana vamos a ver cómo quedó muy delicioso los invito a todos a que la preparen la hagan en casa y disfruten con todos ustedes con todo lo suyo bendiciones si te gustó este vídeo dale like y síguenos